de los años hemos recibido una enorme cantidad de denuncias, muchas, muchas de irregularidades en los ayuntamientos. Ahora se suma el de Pedro Bram, un municipio cuyas autoridades han protagonizado numerosos escándalos de corrupción durante los últimos años. Pero lamentablemente, según los informes que recibimos, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos de esa comunidad no se ha detenido. Sigue igual o peor. Veamos de que se trata el tema de investigación y, por supuesto, vamos a ir a tocarle la puerta al síndico para que nos dé la versión de todo lo que sabemos sobre, supuestamente, de las irregularidades que comete, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las finanzas. En el ayuntamiento de Pedro Bram se está manejando de una manera terrible. Se refiere al alcalde de Pedro Bram, Wilson Paneago Encarnación, quien en el 2016 aspiró a esa misma posición sin éxito en la boleta del Partido Cívico Renovador. Luego pasó a formar parte de la dirigencia del PRM y todo cambió. ¿Decía usted que Kimberly Tavera fue con él al partido para quitarle la vicealcaldía? ¿Cuál es la relación de ellos? Realmente desconozco los motivos del porqué, pero ella le dio mucho apoyo en lo que fue la campaña electoral. Kimberly Tavera fue que le cedió todas las armas a ellos para que trabajaran en la campaña pasada de Wilson Paneago. Yo trabajé política con ellos. Yo fui un municipio engañado también por ellos. Yo pensaba que eso era gente decente. Kimberly es su madrina. Madrina política porque ella fue quien lo puso ahí. Ella es su inversionista. Según lo que se dice allí en Pedro Bram, ella es su inversionista. Ella manda en él porque él hace lo que ella dice. Y eso todo es un conjunto. Todo lo que hacen es en conjunto porque ese es el niño bonito de ella. Ganó la candidatura a la alcaldía y el 15 de marzo fue electo para encabezar el gobierno local del municipio de la provincia Santo Domingo, conformado por tres distritos municipales, Pedro Bram, La Guayiga y La Cuava. Solamente sabemos que tenemos un alcalde ahí que maneja recursos a discreción a como él entiende que debe usarlo. Las anomalías denunciadas a nuestras oficinas hizo que nosotros buscáramos a regidores y compañeros de partido, incluso miembros del mismo cabildo, para que confirmaran la situación. Estas declaraciones fueron importantes para darnos un perfil del personaje el cual estamos investigando. Abuso de poder y manejo discrecional de fondos públicos lo han caracterizado. Son algunas de las acusaciones contra el alcalde de Pedro Bram. Así lo evidencian múltiples documentos que tenemos en nuestro poder de la Contralora Municipal. El nombramiento de esta funcionaria ocasionó enfrentamientos severos entre los regidores y el síndico, ya que éste se negaba a contratarla porque la consideraba independiente de su poder. La Contralora ha emitido muchos informes pidiendo que se le entreguen los estados de cuenta de los ingresos que recibe el ayuntamiento por concepto de arbitrio. Sin embargo, según establecen los regidores, el alcalde se niega a dar los documentos solicitados, incluyendo la nómina del ayuntamiento, la cual ni siquiera figura en el portal web del cabildo. Sí tenemos un informe en la Contralora que nos dice que hay 400 empleados, yo digo, pero es una barbaridad, 400 empleados, en un ayuntamiento tan pequeño. Esos dos síndicos creen que esos son empresas personales y de la familia. Esto es lo que pareciera, según las malas calificaciones que ha recibido el cabildo de parte del sistema de monitoreo del Ministerio de Administración Pública, que mide la transparencia y la eficiencia de los gobiernos locales. Esta gestión se quemó con nada más y nada menos que un cero en la mayoría de los indicadores que van desde la publicación de la nómina a la página web hasta la declaración jurada de patrimonio entregada a tiempo. A propósito, recordemos el escándalo en el que estuvo involucrado a inicios de su periodo, ya que el empresario del transporte de carga de Fenatrano, de Blas Peralta, recuerden que está preso por haber asesinado al ex rector Aquino Febrille, se le conoce como camionero popularmente. Declaró una fortuna que sobrepasa 1.079 millones de pesos. Luego declaró que había sido una equivocación de su hija al sumar los solares. La declaración actual que posee dice tener unos 41 millones de pesos, pero vamos a aclarar algunas cosas que no entendemos. Establece tres solares. Uno por un valor de seis millones ochocientos sesenta y dos mil quinientos pesos, otro por dos millones ochocientos mil y otros por trescientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta. Un apartamento valorado en seis millones de pesos. Entre los vehículos que dice poseer hay dos camionetas volquetas valoradas en setecientos trece mil pesos, camiones Mach 3, uno valorado en un millón doscientos sesenta mil, una jipeta Toyota Land Cruiser valorada en cinco millones de pesos. En sus cuentas de ahorro y corriente no tiene dinero. En la cuenta de ahorro solo tiene mil pesos y en la cuenta corriente tres mil pesos. Dice que una constructora que no aparece por parte, se llama constructora Yagna, le debe diez millones de pesos. Gana como síndico ciento siete mil pesos y con las reducciones le queda en noventa y un mil ochocientos pesos. Pero solo en deuda con los bancos, según podemos ver, dice que gasta mensualmente por ese concepto un millón cuatrocientos treinta y un mil pesos. Dice sostenerse ya que gana dos millones de pesos mensuales con la producción de los camiones. Y al igual que su amiga Kingsbury, está sumamente endeudado con más de quince millones de pesos en diferentes bancos. Esta es la casa donde vivía hace unos diez años en el barrio Eduardo Virito de Pedro Brán. Actualmente reside en el proyecto Ciudad Real 2, cerca de la República de Colombia, Arroyondo. Desconozco de la administración que lleva el alcalde porque no se me ha permitido, no se me rinden informes, no se me da participación. Sin embargo, en la sala capitular son frecuentes los conflictos donde los regidores le exigen a él que le dé documentaciones, él hace la ejecución presupuestaria y no la da a conocer a la sala capitular. El 24 de abril el alcalde rindió cuentas en ocasión del primer aniversario de su gestión, sin ser presentado previamente al Consejo de Regidores. Ahí se enteraron los regidores de gastos que ellos no tenían ningún tipo de conocimiento. Estas operaciones de servicios sociales, protección, educación, entre otros, fueron ejecutadas por un monto accedente a 21.495.945,44 centavos. ¿Y cómo es eso? Si nosotros como regidores nos evacuamos una resolución dentro del Consejo transferiendo ningún tipo de recurso a ese departamento. Según establecen los regidores, la persona que maneja todos esos recursos tiene un grado de parentesco con el alcalde. Realmente la ley establece que a mí como vicealcaldesa me corresponde organizar todos los programas que tienen que ver con educación, salud y género. No manejo recursos, pero sí por lo menos organizar y promover cuáles son los programas que se van a implementar en el municipio por vía del 4% del presupuesto administrativo, que es ese presupuesto que maneja la esposa del alcalde hoy en día. Solicitamos una entrevista con el alcalde a través de su secretaria, pero esta se negó alegando que tenía una agenda bastante ocupada. Ante esta situación y la falta de información básica de carácter público que debería figurar en la página web de la institución, decidimos ir personalmente al ayuntamiento para conseguir la documentación. Hola. Saludo. ¿El síndico está? No se encuentra en estos momentos. ¿A qué hora se le consigue? No. ¿Cuál es su secretaria? ¿Está ahí? Yo. Ah, hola. Nuria. ¿A qué hora se le consigue? ¿A qué hora? Se le consigue. Hoy él no está la presenta, tiene unos compromisos fuera de la alcalde. ¿Y dónde está? Él tiene una reunión fuera de aquí. ¿Y la vice síndica? La vice síndica no viene a la alcaldía casi nunca. ¿Por qué? Ya. La vice síndica la consigue en el hospital psiquiátrico, por allá arriba. ¿Y al síndico dónde lo consigue? Cuando él no tiene reunión, él está aquí en la alcaldía. ¿Pero dónde está reunido? Pero hoy él tiene una reunión y no está aquí. ¿Pero dentro de Pedro Obrano o fuera? No, fuera de Pedro Obrano. En la ciudad. Y la encargada de recursos humanos o la segunda en mando, ¿quién es? La segunda en mando, no está aquí. Ni Wilson Paniagua, ni su esposa Jacqueline Santana se encontraban supuestamente allí. Pero al parecer sí pudieron interrumpir la reunión donde estaban para enviar este audio al grupo de WhatsApp de sus empleados. Núria Piedra está en la alcaldía investigando los supuestos robos que yo he hecho al pueblo de Pedro Obrano. Lamento no poder estar en esas prestigiosas noticias, en esas prestigiosas periodistas. Pero yo no tengo nada que ocultar, todo está escrito ahí. Pero sí, como ellas me están investigando a mí, yo quiero también que investiguen el pasado. Establece que sólo dará la entrevista si se investiga al anterior incumbente de la sindicatura. Que se investigue el pasado, a los regidores del pasado y también que se investigue al alcalde del pasado. Yo exijo eso. Entramos a la oficina de la esposa del síndico Jacqueline Santana, donde se encontraba una subencargada que cobra 15 mil pesos. Y nos explicó las funciones que realiza ese departamento en la alcaldía. Este departamento da ayudas a las personas que la necesitan, medicamentos, estudios. Y todo lo que tiene que ver con el servicio social a nivel del municipio. Pero las supuestas ayudas sociales, a través del departamento que dirige la esposa del alcalde, que trabaja sin sueldo, de manera honorífica, no son las únicas inversiones cuestionadas por los regidores. Parte de él dijo que gastó 25 millones de pesos en obra, donde hay bacheo en el municipio de Paraguay, nunca se ha bachado ninguna de las calles. En similares términos, se expresaron sobre la aprobación de 7 millones de pesos para la reparación de aceras incontenes. Sin conocer ellos, ¿qué compañía está haciendo este trabajo? Nunca hemos visto el ingeniero, y solamente hemos visto personal haitiano, extranjero, trabajando en esa obra. Donde están los municipios de Paraguay, que tenemos una matrícula de más de 800 trabajadores de la construcción. Según establecen algunos regidores, Wilson Paniagua también viola la ley 340-06 sobre compras y contrataciones del Estado, y aprueba contratos sin someterlos a la aprobación del Consejo de Regidores. Nosotros estamos haciendo una investigación de resoluciones que se han hecho a vapor. ¿A vapor qué? Que no han pasado por la sala, nosotros no hemos tenido conocimiento. Mi oficina está en la alcaldía, pero no he podido utilizarla, porque aunque se la he solicitado por escrito en varias ocasiones, han decidido tomarla como un archivo. Estas son las condiciones en las que se encuentra la oficina, que debería estar ocupada por la vicealcaldesa. Como pueden apreciar, ni siquiera califica como archivos, pues se trata de una rumba de cajas desorganizadas y aglomeradas, junto a botellas de agua y otras bebidas. La vice síndica, regidores, comunitarios y municipios coinciden en que la gestión de Wilson Paniagua ha estado fundamentada en el terror psicológico, la sugestión y la violencia. Él ha dicho que puede, que supuestamente, en grupo, dijo que cuando él se vea acorralado, lo que va es a pintar el Consejo de Regidores de sangre. Él no ha amenazado directamente, en el mensaje también no ha amenazado. Él dice que él es el alcalde y que él entiende que está por encima de nosotros. No nos oye, a nosotros no nos escucha, nos violenta lo que nos toca a nosotros por ley. La persona me llama y me dice, fulana, vete, que fulano dijo, que el síndico dijo, que siga jodiendo, que te van a poner un tapabocas. Orlando Batista, miembro de la directiva de la compañía de transporte de Pedro Brán contra Brán, denunció que también forma parte del grupo de amenazados de muerte por el alcalde. Él le llegó una nota de hoy, yo hice a los choferes que teníamos que hacer una reunión y llamar a la prensa por esa destitución que él me está haciendo sin corresponderle a la compañía de contra Brán. Porque yo no trabajo en el ayuntamiento, yo soy socio de esa compañía. Entonces, por ese hecho, inmediatamente, cuando yo como coche a fe, le mando a una nota de muerte y me va a poner la tapa. Orlando con fresco, conmigo que no se meta, para que no encuentre su tapa. Él no quiere destituir porque él quería ayudar a una persona que no es gerente de la compañía y quería darle la compañía a la mala. A los empleados de él, él quería dar la compañía ya que él no quiere estar con empleo y quería como emplear a los empleados de esa compañía. Me ha escrito algunos mensajes que me dan a entender que él me está dando seguimiento. Me ha escrito mensajes diciéndome con quién ando y qué estoy haciendo. De una manera muy detallada y realmente he sentido un poco de temor. Esto la motivó a poner una formal denuncia ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, que resultó en una orden de protección provisional en contra del alcalde, que lo obliga a abstenerse de intimidar o amenazar por cualquier medio a la vicealcaldesa. Y eso no fue el agrado del alcalde, entonces él reaccionó. Nos amenazó diciendo que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que realmente no lo conocemos. La amenaza no fue solamente a mí, sino también a los regidores, porque en esa misma ocasión se le negó un presupuesto que sometió, porque se determinó que estaba sobrevaluado. Pero las amenazas no solo son parte de las autoridades del municipio Cabecera, se han extendido a las Guayigas, según establece este dirigente comunitario. La directora de la Junta Municipal, Mirta Elena Pérez, lo denunció en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste por difamación e injuria, luego de que éste la acusara de nepotismo. Ahora teme por su vida. En los moradores también pudimos percibir cierto temor al preguntarles cuáles eran las valoraciones sobre la gestión municipal de Pedro Brán. La gran mayoría respondió de manera muy escueta y huidiza. No, no, yo no sé de eso. Pues vamos, 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 se acabe, se está bueno. Muy pocos respondieron abiertamente. La acera la rompieron y que para arreglarla tiene como un mes rota y no arreglar nada. Este sirve menos que el que estaba. Sí, lo está haciendo bien y nosotros lo pusimos ahí. No se explica cómo una síndica supuestamente elegida por el pueblo y el mismo Wilson andan con 10, 15 guardaespaldas, porque eso nada más se ve en México, eso se ve en Sinaloa, en Culiacán. Hemos elevado la queja, hemos llevado informes de la situación que pasa en el municipio de Pedro Brán. Realmente tengo que reconocer que el presidente del partido, José Ignacio Paliza, nos ha citado a la cita que ha emplazado. Yo asisto, pero el alcalde no va. Desvinculaciones irregulares, cheques y fondos, violación a la ley de contrataciones, a la ley de transparencia, de contabilidad gubernamental y un gran etcétera. Maneja un presupuesto de unos 100 millones de pesos y hay unos 75 mil habitantes que esperan que este gobierno municipal pueda realmente siquiera recoger la basura. Y vimos en nuestro recorrido que la basura campea por las calles. Y el deseo de nosotros que mañana podamos tener un palacio municipal, un parque municipal y que el nuevo municipio pueda desarrollarse económicamente y nuestros jóvenes puedan salir de la pobreza, estudiar una carrera y así poder superar a su familia. Es el compromiso de nosotros. Esta economía de este municipio, aparte del presupuesto, se sustenta en los impuestos que pagan las empresas de la zona, cosa que tampoco está transparentado. Conforme a los reportes que hemos recibido, este deseo está resultando complicado convertirlo en realidad. Ya al final del reportaje nos hemos enterado de unas conversaciones en el chat que tiene la sindicatura, donde curiosamente está Kingsbury Taveras. Ella es la voz de mando en todo lo que aquí se sugiere. Por ejemplo, establece que le pagaron a Nuria gente que nosotros ayudamos a llegar, pero nada. Espero que en los próximos días ella pueda aportar pruebas de que los regidores me pagaron como hace alusión aquí. Además, aconseja a su síndico que no vaya a ninguna parte, que por más que usted lleve papeles y le explique, solo le importa hacer daño y mucho daño. También le dice que el lunes debe dar una rueda de prensa y anunciarle una demanda a esos regidores por hablar calumnias de usted y de mí y de paso exigirle a Nuria que se retracte. Mientras, el síndico es mucho más tranquilo. Dice, bueno, señores, nosotros estamos tranquilos y en paz, por lo que no hay nada que ocultar. Kingsbury termina diciendo, junto con los malagradecidos y malagradecidas, a quien ayudamos a llegar y ahora se la pasan financiando los cañones hacia nosotros. Pero la verdad, saldrá a la luz. Yo soy muy joven y los espero en la bajadita. Y al final, en mayúscula, escribe ratas. Nuevamente, le abrimos la posibilidad al síndico Wilson Paniagua para que aclare todos estos puntos emitidos en este programa. Espero que lo quiera y lo pueda hacer.